Fue empallador oriental y compañero de huellas que siempre nos guía una estrella con el afecto total sabe de que soy cabal aunque un poco veterano vayamos derecho al grano en un bravo contrapunto a detener mucho punto para ganarme de mano esto no es una truqueada las cartas son muy distintas y no me venga con fintas que ya las tiene estudiadas si trenzamos la payada galopeando a rienda suelta afirme su rima esbelta que no me ahogo en un charco y después que el rumbo marco difícil que me dé vuelta este es un truco sin cartas donde juegan los criterios los buenos o los misterios que tanta Dios los repartas entonces el naipe partas y pongas su inspiración si le gano en la ocasión tendrá que copar de jeta de no buscar otra meta o juir como un cimarrón yo soy medio cimarrón y no por andar juyendo sino por andar diciendo versos con una opinión no me asusta el chaparrón ni el refusilo me inquieta y en el canto la carpeta cuando me meto al hondo si copo es porque respondo salga pato gallareta pato tal vez va a quedar para atropellar las pampas sepa que nunca hago trampa y siempre sé respetar solo lo quise tocar por el saber que usted encierra en lo que dice no erra yo también con entereza sé conservar la nobleza de los gachos de mi tierra si la nobleza conserva yo también en el combate a nadie le niego un mate aunque esté cara en la yerba y usted de lejos se observa que desató una avalancha para mí la tierra es ancha por más que sea tierra ajena y cualquier comarca es buena para darle la revancha el gusto le voy a hacer por acá o en la otra orilla ande de apío con tropilla disparar no me ha de ver puede un estribo perder que es como quebrarse una ala aunque es espinoso el tala lo tumba el viento en el suelo lo espera José Curbelos el gaucho Roberto Airala Special укasen en el placer podremos un besoci shares y siempre se convierte en la visita al escrito con 우리 donde las leyes y siempre se convierte en este plano y siempre se convierte en el plano